Ataques en Guanajuato y Jalisco El terror se desató en Guanajuato y Jalisco la noche del pasado martes 9 de agosto de 2022. De manera simultánea se reportaron ataques violentos en municipios de ambos estados, tras la detención de presuntos líderes del crimen organizado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los municipios afectados de Guanajuato son Celaya, Irapuato, Silao y Apaseo el Grande, en los cuales se reportaron bloqueos de carreteras, así como la quema de vehículos, transporte público, 25 oxos y farmacias, entre otros establecimientos. De manera paralela, en Jalisco se registraron hechos violentos relacionados a las detenciones en Guanajuato, pues en Zapopan hubo cinco vehículos incendiados, mientras que en Valle de San Isidro y San Isidro se reportó la quema de un camión de transporte público. De acuerdo con declaraciones del Gabinete de Seguridad Nacional, hubo más de una decena de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación detenidos tras los bloqueos y quema de automóviles.